Bueno, vamos a pasar al próximo tema que me parece un tema esencial, primordial, pero básicamente por la base de la discusión, ¿no? Que entre particulares. Y acá el Estado está actuando como mediador en su conjunto, en la totalidad, tratando de disponer el máximo de sus potestades, de sus posibilidades para que vecinos de la ciudad de Posada, específicamente vecinos circunscriptos a la vera del Néstor Kirchner, barrio Néstor Kirchner, para la posibilidad de llegar a un acuerdo, de hecho el acuerdo está muy avanzado, en los términos de los particulares. Y esto quiero que quede claro, porque acá no se trata de que el Estado está ofreciendo lugar o por dar lugar, no, 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 no. Acá simplemente los instrumentos que son, en este caso, esenciales, como ser las normas preestablecidas y las que se van generando, están disponibles. Y los funcionarios, como el municipio de la ciudad de Posada, Tierras de la Provincia, Eliproda, la Defensoría del Pueblo, arbitrando, de alguna manera, como un mediador en un proceso complejo, dado que son particulares, insisto con este término, particulares. Y cuando los particulares funcionan, hay ciertas restricciones para los funcionarios a cargo para poder avanzar en ciertas cuestiones que son vinculadas a otro orden, ¿no? Para charlar un poco de este tema, le he invitado a la doctora Verónica Noguera, que es de Tierra de la Provincia, y la doctora Natalia Krieger, que es representante, en este caso, de lo que es tierra del municipio de la ciudad de Posada. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Bueno, para iniciar un poquito esta problemática, por decirlo, de tierra en la ciudad de Posada, sabemos que es un tema complejo y también tiene sus limitantes para avanzar, y sobre todo cuando hablamos de privado, ¿no? Que nosotros tenemos límites, el término privado ya, particulares ya, afecta las posibilidades de acción porque todos somos organismos que debemos arbitrar de alguna manera instrumentos en favor de todos. Entonces, ahí es complejo. Pero acá es importante porque hay una, ¿cómo podría decir? Más allá de la petición que hacen los vecinos a la Defensoría, a partir de ahí yo hago lo propio con ustedes, y ustedes empiezan a actuar como organismos tratando de, con la necesidad cautelosa que implica la norma, de avanzar hacia un proceso, ¿no? Podríamos empezar con el municipio, con Natalia, ¿no? Cómo se está avanzando de manera, digamos, esencial, pero prudente frente a una realidad que sabemos que es compleja. Porque estamos hablando de vivienda que no la vamos a suministrar porque no es el compromiso acá, pero sí la posibilidad, del sueño, como digo, de tener una pequeña pedacito de tierra y ahí la construcción, ¿no? Ya es personal. Sí. Bueno, en el proceso este nosotros intervenimos en realidad como colaborando y ayudando a la provincia porque en principio había tomado la iniciativa de la Subsecretaría de Tierra para mediar frente a los particulares, los propietarios del lote en el que se van a relocalizar las personas. Bueno, el asentamiento al que estamos refiriendo, en el asentamiento de Néstor Kirchner, habla de personas que están viviendo sobre la vía pública. Claro. Pero pegado a un lote de propiedad privada que impide la salida del... Claro. Pero no, yo digo, la importancia que tiene el municipio, porque una vez acordado, por eso yo le puse el segundo punto a la doctora Bachelá, ese punto, yo lo que digo, la importancia que tiene el municipio porque las tierras de por sí son tierras en términos generales, pero después hay que hacer de alguna manera la urbanización ya de entrada porque es diferente a, digamos, esos procesos históricos. Hace 40 años estábamos acá en el barrio X, en el asentamiento, y ahí hay que sacar gente, poner en algún lugar, discutir con el Ipro a ver de qué manera con el municipio, con la provincia, dónde se localiza esa gente y abrir el camino. Bueno, acá es al revés. El municipio que está atento y latente, trabajando muy de cerca, una vez que se oficie todo el proceso, el primero que entra a trabajar va a ser el municipio porque es la que va a abrir la calle, la que va a disponer, digamos, del espacio verde, la que va a disponer, bueno, esto va a ser para lo otro. Bueno, por eso digo la importancia del municipio porque va acompañando en esta etapa el proceso, pero esencial para lograr materializar el proceso, ya que eso es lo que vive la calle. Perdón, perdón, yo estaba haciendo un resumen de lo que era el proceso y me estaba haciendo el tema de la de la novena, que es la parte del trabajo de la subsecretaría. Sí, sí, obviamente este proceso es muy importante para el municipio. Nosotros estamos trabajando fuertemente. Luciana Escromeda, la secretaria de Tierra y Hábitda de la Municipalidad, está interviniendo no solo en los asentamientos de propiedad municipal, que son en realidad los que nosotros tenemos en la facultad de regularizar, sino que estamos acompañando en todas las mesas de diálogo para acompañar de vuelta, digo, este proceso que sí o sí necesita de nuestra intervención con las aperturas de calle, con las gestiones ante otros organismos de la llegada de los servicios públicos, que pueda hacer que esa regularización o esa urbanización esté completa, que la gente se pueda instalar en el lote ya con los servicios habilitados, con las calles de acceso y, bueno, con todos los demás servicios que el municipio tiene que brindar. Nosotros claramente nos presentamos y prestamos nuestro apoyo y todo nuestro compromiso de trabajar, que una vez acordado con los titulares, con los que se están haciendo los procesos de regularización, vamos a entrar con todo lo que se está haciendo. Esto es imposible, digamos. Claro, porque no nos olvidemos que, porque yo digo lo del municipio es esencial, porque, digamos, la voluntad a veces no alcanza con la realidad, a veces la realidad nos supera. ¿Qué quiero decir? Es decir, el margen que tiene quizás la tierra, que nosotros hemos pedido, hemos avanzado en una especie de, digamos, división preliminar, porque no es oficial todavía, pero que básicamente determine que toda esa gente puede, porque no olvidemos que hay medidas catastrales que están determinadas y que acá no se puede pedir una excepción porque es una cosa nueva, digamos. Distintos son los procesos históricos. Entonces ahí el municipio tiene normas preestablecidas que obviamente establecen límites, tamaños de tierra, etcétera, etcétera, y también el espacio público y también etcétera, etcétera, que son cuestiones esenciales para poder consolidar una comunidad que verdaderamente esté en el marco y en los márgenes que establecen las normas. Que eso es esencial, digamos, sobre todo las ordenanzas que establecen límites, no puede ser cualquier medida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, no, más vale. En realidad igualmente, como es un proceso de regularización de personas que están asentadas y que están en una situación de vulnerabilidad, se tiene en cuenta eso a la hora de fijar la posibilidad de excepciones. Es una regularización que hace al interés social, porque en principio, porque tratando de este tema concreto del barrio en el que estamos trabajando ahora, habla de la apertura de calles que impiden el acceso a otros vecinos que son los que viven en este lugar y entonces la urbanización, la apertura de calles le beneficia a todos los vecinos que están alrededor, no solo a los que son parte del proceso de regularización. Pero, claro, tenemos que respetar medidas mínimas porque también para la gente que va a adquirir, porque los lotes a los que se van a regularizar son lotes que van a ser suyos después, en definitiva, y que son los que le van a dejar a sus hijos, a sus nietos, tienen que ser lotes que sean factibles de negociación posterior, que sean lotes viables para vivir dignamente, digamos, que el proceso sea completo y que sea efectivo. Yo creo que va a ser así. Tenemos que velar porque las medidas sean unas de las medidas mínimas, pero, claro, que se toma en cuenta toda la situación social, que se toma en cuenta la importancia de que esto se concrete a la hora de buscar todas las herramientas en nuestras manos para dar las excepciones a esa medida o la posibilidad de darle, si se quiere, la excepción de no donar espacio verde o reservas fiscales en el caso de la provincia cuando se trata del proceso de regularización de viviendas, porque merece la excepción, digamos. Bueno, ahora sí yo quiero pasar un poco a la doctora Verónica Noguera para que se entienda claramente cuál es, digamos, el rol que tiene Tierras en esta situación, digamos. La jugada importante que ha sido para arrancar el proceso, como yo digo, de movida la jugada inicial, el movimiento de la pelota, como decimos los futboleros, se da, obviamente, con Tierras de la provincia, donde está Sonia Melo a cargo, y acá estamos con Verónica, que es la que actúa, digamos, en este caso, mediando los procesos. Yo creo que es fundamental, porque son vías distintas, a veces es otro el camino, en este caso se da de esta manera, y es sustancial, porque para que el vecino de Posada, en la generalidad, entienda el rol que tiene Tierras, es importante que nos empieces contando ahí y cómo estamos trabajando en conjunto en esta cuestión, digamos, de la titularidad, porque esto es, vuelvo a insistir, privado, es entre titulares y es complejo el accionar, porque hay que avanzar según muchas cuestiones vinculadas, obviamente, a esta realidad que es constitucional y que no la podemos soslayar o con ningún punto de vista. Bueno, buen día Alberto, Natalia, Claudio, también que andaba por ahí, ¿cómo están? Bueno, la verdad que sí, yo siempre digo que en estos procesos donde somos varios organismos, ¿no?, tirando para el mismo lado, porque eso es lo que queremos, ¿no?, ¿cierto?, estos proyectos los creamos entre todos, más allá que hay que destacar, digamos, que el vecino, en este caso del asentamiento, como comentaba Natalia, que están en la vía pública, se acercaron a lo que es la Defensoría del Pueblo para pedir la intervención y, bueno, un poco visualizar su problemática y desde ahí surge esta mesa en conjunto, ¿no?, con la fiscalidad y PROA, como nombrabas recién, Alberto, la Subsecretaría de Tierras. Y, bueno, entre todos creo que los vecinos del barrio, también, no hay que no nombrarlos porque son muy importantes, porque estuvieron siempre presentes en cada reunión, visualizamos la problemática y dijimos, bueno, a ver, se encuentran en la vía pública, en lo que sería la calle, digamos, y la vereda, viven en condiciones que realmente necesitan atención, siempre, como yo digo, estos procesos en realidad empiezan con la necesidad de obtener los servicios básicos, ¿no?, de agua y de luz, en esos suelen ser los disparadores, y cuando nos encontramos con eso decimos, bueno, a ver, veamos dónde viven, veamos cuál es su realidad, cuáles son las características del asentamiento, y realizamos lo que nosotros llamamos un diagnóstico, ¿no? Bueno, en ese diagnóstico surge la problemática y ahí tenemos que ver cuáles son las posibles soluciones. En ese camino, digamos, en esas reuniones han surgido varias posibilidades, pero una, y que fue la que nos creímos por ahí más conveniente, fue ver la posibilidad de que la gente, digamos, la vía pública no se puede regularizar, así que se surgió la necesidad inminente de ver, bueno, dónde, dónde, digamos, estas familias van a vivir, digamos, o sea, porque ahí no podíamos avanzar, digamos, como otros procesos de regularización, que hablamos familias que están ocupando por ahí un lote, ya sea de propiedad, no sea fiscal, propiedad municipal o provincial, pero en este caso no se podía. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la posibilidad? En realidad estuvimos, buscando la información ahí de, bueno, de los lotes linderos, les decimos nosotros, ¿no? Que como explicaba Natalia, estos al estar en la vía pública impedían, ¿sí? Como ese paso o esa, de los lotes que se encuentran como linderos, digamos, pegados al asentamiento. Tuvimos la posibilidad de tener reuniones específicamente con uno de los dueños registrales ahí de una de las propiedades, en que nos comentaba que, bueno, que él, la verdad, por cuestiones personales y particulares, tenía la intención de vender, digamos, su inmueble, ¿sí? Y, bueno, nos pareció que le propusimos decirle, bueno, y a ver si esos compradores, en vez de ser cualquier otro, digamos, un particular, son las mismas, son estas mismas familias del asentamiento, que él bien las conoce, porque, por supuesto, son sus vecinos, digamos, están ahí. Así que, bueno, con muy buenos ojos, buena voluntad y compromiso, se suma a este proyecto y es así, digamos, como comienza esta historia y empieza a tomar forma este desafío y este proyecto que creo que es, y coincide, es así, que es comunitario porque es de todos, ¿no? Totalmente. Interviene la provincia, interviene la Defensoría del Pueblo, interviene el IPRODA, o sea, interviene la Municipalidad, y todos somos necesarios. El SPRAC también está colaborando, y hay que decirlo, con la provisión de agua, quizás no con la regularidad que todos queremos, pero que básicamente, y voy a decir una palabra y me hago cargo, básicamente la situación de esa gente es paupérrima, o sea, nosotros no podemos no ver esa realidad y no podemos tratar de asistir. Por eso también es importante destacar que todos están comprometidos, acá está comprometido el SPRAC, sabemos que hay avances con SAMSA para charlar, pero ¿por qué? Porque también el SPRAC se comprometió en gestionar un par de canillas públicas, como la conocemos en todos lados, lo cual aliviaría de alguna manera esta presión de la situación paupérrima, vuelvo a decir, que tenemos estos vecinos, porque son literalmente, no sé, cuatro paredes hechas, en muchos casos, con plástico, es decir, una locura tremenda, y nos consta que hay chiquitos ahí, etcétera, etcétera, y también personas adultas mayores. Entonces, el compromiso es mayor, y por eso yo celebro cada vez que las instituciones toman a través de sus representantes, de sus dirigentes, a través, por este caso, del intendente, más allá de que él no esté en conocimiento puntual de todo, lo está tomando funcionarios de su cartera, lo cual me parece excepcional, el gobernador de la provincia a través de tierra, o sea, yo creo que hay actores esenciales a través del SPRAC, porque nosotros, por ahí, los defensores, estamos ahí, viste, prendiendo la luz y no apagando, eso es lo que hacemos, y cada vez que se apaga, pum, le prendemos de vuelta. Es una gestión distinta, ¿no? Y, obviamente, tratando de que eso no suceda, pero básicamente nosotros, en la provincia de Misiones, tenemos un gobierno muy preocupado permanentemente por la situación de sus ciudadanos. Sabemos que la cuestión presupuestaria, a veces, es lo que limita, básicamente, muchas de estas acciones. Pero acá es más importante destacar el trabajo de las instituciones, porque está actuando como veedor en su conjunto, hasta que se formalice eso que estaba diciendo usted, doctora, que tiene que ver con el proceso de acordar, de pautar, más allá de los montos, acá no importa, porque no estamos discutiendo los montos, estamos discutiendo, primero que todo, la voluntad que tiene el titular registral, como lo dice usted, de esta propiedad, y, por otro lado, la posibilidad de que estos vecinos, que están en la vía pública y que no se puede hacer nada, más que llevarlo en otro lugar, tengan la posibilidad cierta, donde van a actuar ellos en el proceso. Quizás nosotros vamos a estar ahí, obviamente, con el potencial, desde el punto de vista de la legitimación procesal y la representación colectiva, con la posibilidad de que nada suceda. Pero sabemos que no va a suceder, porque entendemos esta voluntad que hay que manifestarlo para que el vecino de la ciudad de Posada se sienta seguro a través de sus funcionarios, que están, obviamente, comprometidos. Luciana Ascromeda, con su equipo, ahí está Natalia Krejer, Sonia Melo, como yo lo digo, y acá con su equipo, Verónica, que yo no solamente es ella, son mucha gente trabajando detrás de esto y que muchas veces no se ven y que nosotros tenemos la responsabilidad de plantear escenarios posibles. Y la verdad que este es un escenario muy posible, muy posible. Entonces, yo no quiero dejar de ponerle énfasis en esta cuestión. Cada uno tiene un rol específico y, de hecho, lo está haciendo. Así que, yo simplemente quería destacar este trabajo que se está haciendo por ambas partes, ¿no? El municipio, la provincia. La provincia es más integral porque, bueno, está LEPRAC, está LIPRODA, está Tierra. Y el municipio, obviamente, expectante de que esto llegue rápidamente a un puerto que garantice esto que es básico, que establece la ordenanza y que esta familia, perdón, deje en ese lugar que hoy, lamentablemente, vuelvo a existir, es paupérrimo y que nosotros debemos trabajar fuertemente cuando estas situaciones estén dadas de la manera que están. Sí, Natalia, la escucha. Sí, es así. Sí, es así. Nosotros, en realidad, te queremos agradecer el espacio para demostrar. Estamos trabajando fuertemente acompañando no solo a los asentamientos que están sobre las tierras fiscales, municipales, sino que nos hacemos presente en los distintos asentamientos que están sobre las tierras privadas tratando de buscar una solución sin, obviamente, vulnerar los derechos de los titulares registrales, y por eso el proceso se está haciendo así en conjunto y buscando el acuerdo con los dueños de los terrenos porque en el caso en que no haya conformidad nos quedamos sin herramienta para regularizar el lugar y tenemos que salir a buscar otro espacio para darle la solución de hábitat a esa familia que está necesitando y, obviamente, también avanzando con el resto de los vecinos que no están en los asentamientos dándole las vías públicas que en eso también se está trabajando muy fuerte en esta gestión. Hay que resaltar el compromiso de esta gestión del intendente, del gobernador de dar soluciones al tema de hábitat y de dar también dentro de esas soluciones la integración al resto de los vecinos que estando en su terreno privado se ven afectados en su derecho por la imposibilidad de circular. Nosotros vamos acompañando, también tenemos una serie de prioridades que por ahí nosotros no tomamos la iniciativa en estos asentamientos porque le damos también prioridades a los asentamientos con mayor antigüedad que hay muchísimos en la ciudad de Posada pero, obviamente, que estando la posibilidad de regularizar, habiendo un preacuerdo con los titulares registrales no podemos apartarnos y decir, no, no vamos a acompañar porque no tienen antigüedad porque se pasó un montón de etapas que son súper importantes que es, sobre todo, fundamental la voluntad del titular de venderla a los ocupantes. Es así. Es así. Totalmente. Sí, además, por ahí, para poner en contexto nosotros de la provincia como bien decía Alberto hoy la subsecretaría de tierra la que está a cargo, digamos, es Sonia Melo con una, siempre, o sea, la subsecretaría de tierra pertenece al gobierno provincial digamos, al equipo del gobernador como decías y las políticas sobre tierra y regularización son muy claras la verdad que llevamos varios años o sea, hoy nos toca hoy les toca, digamos, o estamos trabajando acá con el asentamiento del barrio Néstor Kirchner en Posadas pero realmente lo hacemos en toda la provincia y tenemos resultados la verdad que muy satisfactorios estamos muy contentos y eso tiene que ver con esto, ¿no? con decisiones y con acciones concretas con mensajes claros, digamos nosotros entendemos y se entiende que la cuestión de tierra es prioritaria es prioridad y necesitamos avanzar entonces por ahí como yo le decía el otro día a los vecinos cuando hablábamos en realidad de por ahí el compromiso también que queremos generar ¿no? en la sociedad digamos y en los asentamientos y con quienes estamos trabajando para la regularización y les decía la verdad que bueno por ahí uno como Estado como decía Natalia tiene un montón de prioridades y por ahí nosotros en la provincia tenemos una provincia entera ¿no? no solo Posadas pero bueno está bien que el vecino se preocupe en este caso como inició digamos si se quiere su reclamo en la Defensoría y con eso se activaron todos los mecanismos y todos los organismos hoy estamos ahí trabajando en conjunto entonces hay que resaltar eso ¿sí? o sea la solidaridad el estar juntos el trabajar coordinadamente o sea es muy importante esto entonces yo le decía a los vecinos ustedes vinieron a la Defensoría y bueno acá estamos todos digamos y con la misma intención con la misma intención y trabajando articuladamente y vuelvo a decir que todos somos importantes en estos procesos todos la Subsecretaría de Tierra en lo que tiene que ver con coordinar digamos y por ahí dar el punta pie a esto que decíamos de hablar con el dueño registral a ver cuáles son las formas y sobre todo también la cuestión de fondos porque es importante es un dinero que hay que pensar hay que disponer hay que ver cómo garantizar eso ayudar al vecino por el otro lado de Liproda que dice bueno voy a colaborar con el tema de mensura la Municipalidad que dice bueno yo voy a activar el mecanismo y también vamos a tener prioridad en cuanto a lo que es aprobación de esto de planos después con la urbanización entonces somos somos todos somos todos entonces creo que hay que hay que reivindicar eso me parece que para mí lo más importante en estos procesos es reivindicar un conjunto bueno le agradezco las dos estamos trabajando en distintos puntos de la ciudad de Posada con distintas problemáticas en las que a veces nos encuentra nos encuentra en distintos lugares y yo creo que va a seguir siendo así es imposible de cambiar es una realidad histórica lo importante que haya funcionarios que se aboquen a la problemática y que no le tengan miedo que eso es lo importante decirlo también porque muchas veces yo voy a hacer en esto tajante el cargo no hace obviamente al hombre el hombre le tiene que hacer al cargo entonces eso implica que tengamos que estar permanentemente frente a la demanda con la demanda y al lado de la gente y eso cuesta a veces porque obviamente nos asusta la problemática cuando hay mucha gente reclamando pero que acuérdense que ustedes han participado con nosotros en la defensoría en muchas de las cuestiones que a nosotros nos interesa porque no es nuestro es de los vecinos en aquello que hemos denominado y prontamente vamos a hacer un trabajo territorial muy fuerte de las audiencias colectivas que son temas complejos pero que son muy lindos porque para eso estamos para atender la demanda de tipo colectiva desde la defensoría pero lo hacemos con ustedes actores esenciales en este proceso los que tienen que aportar como yo siempre digo el dinerillo o la plata está el municipio bueno hay que charlar con el municipio hay que charlar con la provincia a veces el presupuesto no da para este año se puede hacer el próximo año pero que exista un proyecto que exista una mirada de los funcionarios básicamente atendiendo esa demanda la resolución vendrá tarde o temprano pero vendrá le agradezco a la voz le agradezco a la voz y básicamente estamos a las órdenes muchísimas gracias a ambas muchas gracias muchas gracias a vos y a todo el equipo a la defensoría que siempre estamos conectados y trabajando así que gracias muchísimas gracias